¿Cómo vivís ahora desde el comienzo del Bailando? ¿A días? ¿Tienes la foto? ¿Estás con los ensayos? Muy bien, muy entusiasmada. Ahora ya nos ponemos las pilas con todo, porque ya el 30 tenemos que bailar. Tengo total conciencia de lo que viven la mayoría de los argentinos, que no es mi caso, no podría victimizarme para nada, comparando mi propia situación con otros momentos, porque realmente yo vivo, yo y muchos de nosotros, por lo menos todos estamos acá y tenemos trabajo, una situación de privilegio, y muchos argentinos se mueren de hambre. Hola, bienvenidos al viernes, acá estamos, viernes santo, en vivo, como debe ser, estamos acá trabajando, y en vivo va a estar Griselda Ciciriani en un ratito acá charlando con nosotros. En una semana va a estar abriendo la pista del Bailando. ¡Ah, ya está! ¡Fantástica! Y veremos qué pasa. ¡Qué presión! ¿Y Leticia Brediche también baila ese día? No, Leticia baila ese día, porque van a competir. No, creo que los segundos son Fede y Lourdes, ¿ya les confirmaron? Sí, por desgracia. Gracias. Por desgracia. Ah, qué bueno, qué loco. No me quiso mostrar la coreo. No, está re canuta. Ay, ¿por qué? Porque todavía no se puede demostrar, Andrea. Pero a mí, a mí, a mí. Esperá al 30, que me hizo el programa. Pero pará, Ciciriani ya subió un montón de imágenes. Bueno, pero subió sin música. Bueno, subió sin música. Tengo la coreo entera, esperá al 30. Pero mostrame a una amiga. Lo bueno se hace esperando. Marcelo se va a enojar conmigo. Señora Chato. Ay, mentira. No, Marcelo se va a enojar conmigo. Señora Chato. Señora Chato. No, le puedo decir algo. Subí una cosita. O es Fede que no quiere. Pero yo subí ayer una cosita, ¿no viste? Mirá mi historia. No, pero de amiga. Te podés mostrar en maquillaje. Ay, qué lástima lo que te perdés. Es viernes santo, chicas. Sí, sí, vinieron nerviosas. Bueno, la que se separó después de mucho tiempo. Y la verdad, no se sabía, era Alejandra Maglietti de Jonat. Estuvieron acá una vez hablando. Una pareja que venía hace muchísimo tiempo. Sí, cinco años. Y atravesamos. Cinco años nada más. Yo pensaba, ¿qué más todavía? ¿Qué pasó? Y en momentos difíciles que les tocó atravesar. Sí, toda la enfermedad de él. Y ella acompañando su enfermedad. La distancia también en algún momento. Y después su problema también. Y hay que destacar que siempre, para mí por suerte, voy a decir por suerte, que estuvo los pies sobre la tierra, que nunca, o sea, tomó la decisión de irse a vivir hasta no estar segura de que realmente... Ella se resistía. Sí, sí, pero ella iba, trabajaba, iba y venía... Pero ahí no comparto. ¿Qué es? Es que si vos te vas con tu marido, jugador de fútbol o novio, no tenés los pies sobre la tierra. No, pero eran novios. Le tocaste una fibra... Yo me fui de novia y mirá lo bien que me fue. Bueno, ponele, ¿no? Bueno, pero para mí está bien. No te lo queríamos decir, pero bueno. No aclaremos. La novia. Vamos a pisarte en lo... No, pero Maglietti nunca quiso dejar su carrera. Hay muchos que se arrepienten también. También recordemos que Maglietti era la típica... La Granata también se fue con el ogro y se arrepintió. Era distinto igual. Pero Maglietti era la típica, también habría que buscar. Yo fui a un programa con ella en C5N hace años, que siempre criticó a las mujeres, a los jugadores de fútbol, a las novias. Y se la pasó diciendo ese programa. ¿Se acuerdan? Dice que hacía Moria con la hija en C5N, que después se pelearon así. Sí, después se pelearon todos. Solo vos tocó. Buenas muchachas. Buenas muchachas. Hay dos que se acuerdan. Es periodismo. Ese programa, Maglietti dijo que nunca en la vida estaría con un jugador de fútbol. Y ahora se separó. Hablamos con Maglietti y dice esto. Bueno, Ale, confirmaste tu separación. Sí, la verdad es que se desgastó la relación. Veníamos remándola para que salga todo adelante. Y bueno, de buenos términos decidimos por ahora un impas. No sé qué pasará después, pero bueno, es lo que pasa ahora. Pero lo ves más cerca de algo definitivo. Sí, no sé. La verdad es que no sé. Como no tengo la hora de cristal en las cosas del amor. Viste que puede pasar cualquier cosa. No te puedo decir ahora exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, por ahora es así. Se habló mucho de las salidas de noche, de él, incluso de algunas infidelidades. Mirá, de infidelidades no. Y de salida salíamos los dos. Somos gente joven. Qué sé yo. Pero tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas. Fue tiempo. Teníamos cinco años ya de relación. Él después tuvo una lesión que también eso hizo que por ahí se ponga un poco triste. Porque tenía muchas ganas de salir adelante, de poder volver a jugar. Y bueno, también todas esas cosas hizo que se desgaste. Y bueno, estamos en esta situación ahora. Y nada, yo la verdad que lo quiero un montón. Tenemos diálogo, tenemos buena onda. No es que estamos ni peleadísimos ni nada por el estilo. Al contrario, podemos hablar, está todo bien. Pero no hubo terceros. No, no, no. De hecho, tenemos diálogo, buena onda. Como te digo, puedo ir todavía. Tengo cosas que tengo que ir a buscar. O sea, está todo bien. No hay nada grave. ¿Te fuiste vos? ¿Te fuiste a tu departamento? Yo siempre tuve mi departamento de soltera igual. Nunca había dejado de tener mi casa, digamos. Y nada, volví a mi casa. Había planes hasta de casamiento. Me acuerdo que habían hablado ustedes. Sí, después eso se fue como postergando por diferentes motivos. Y bueno, llegamos a esta situación en la que al final no hay casamiento. Gracias, Ale. Bueno, ahí estaba Alejandra Maglietti separada. Bien, en buenos términos. Dice cada uno a su casa. Volvió a su departamento de soltero y chau. No se la ve dolida. Como que se enamoró. No, ahí se enamoró. Porque da la sensación como que se enfrió. Sí, como que se ven hace rato. Por ahí se fue desgastando. Exacto. Son muchos años. Dicen que los problemas empezaron cuando él se rompió la rodilla y que empezó a salir, no tenía otra cosa que hacer. ¿A salir? Sí, a salir, a salir, a salir. Bueno, pero para novios. No puede jugar, ¿entendés? Cuando se rompe la rodilla, no puede jugar. Entonces, una vez que ya está la cien. ¿Pero saliste de noche? Sí, pero si tiene la rodilla rota, no tendría que estar recuperándose. Ah, con moletas se la torre tan bárbaro. Con moletas. La rodilla rota no te impide el boliche. No, la rodilla rota te deja caminar. Va con moletas, la boliche. Ay, pero yo no le veo ese perfil a él. Yo tampoco, nunca escuché nada de él. Él luchó mucho por conquistarla, Alejandra. Sí. Sí, sí, yo estuve en ese momento trabajando mucho con Ale y él hacía de todo, le acompañaba a todos los eventos, desfiles. ¿Por qué trabajabas con Ale? Estábamos en la agencia de... Leandro Ruz. Es Electrostar. No, 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 no. Después, después sos más joven, es verdad. Bueno, en Cintia Fernández tengo más problemas. Para vos, a partir de lo de Flor de la B, no solo te está atacando Selina Rucci. Ay, Selina. ¿Qué dijo Selineta? Campeón al bailando. No sé, no importa. Pero la que te ataca es Marina Calabro. Oh, pobrecita. Dios mío. Vamos a tenerle a una. Hola. A Selina, estoy aburrida. Acá no existe la familia, ¿eh? No tengo ganas de ser santa, no tengo ganas de ser viernes santa. Dice que sos una traidora. Me está pidiendo Marina los chimentitos en el auto. Me reclama. Y me contaste algo hoy en el corte del diario Mariana, que te lo quiero preguntar públicamente. ¿No te lo quiero preguntar? Es bueno. Eso se llama traición. ¿Te voy a decirlo? Traición. Lo mismo de lo que te quejaste. ¿Te molestó lo que hizo Cintia Fernández con Flor de la B en Los Ángeles de la Mañana ayer? Ah, sí, sí. No, no sé si decirme molestó. No me pareció agradable. Me parece que primero, sí, Florencia se presta a una invitación. Bueno, uno es panelista y el otro es el invitado y oficia de anfitrión. Esto no quiere decir ser ni complaciente, ni condescendiente, ni nada. Pero lo que le echaba en cara a Cintia Florencia es que supuestamente la bajó de una temporada en Villa Carlos Paz de Champal las pone Mimosa. ¿Qué código te pareció de parte de Cintia? Me pareció que el hecho de echarle en cara algo tan jodido como ser capaz de bajar a un compañero de un laburo citando como fuente de esa información a una persona que no está, que en este caso era Carlos Zofovich. Y la verdad que no me parece, no me parece. Últimamente se trae a los muertos a colación. Y bueno, viene un poco a cuento de esto que le pasó a Ileana con Emilio Dizzi. Viste una historia con alguien que no está citando una charla entre él y mi viejo. Es lo mismo. Me parece que si vos lo único que tenés para aprobar una acusación tan horrible como que el otro es capaz de bajar gente de un espectáculo y la verdad que no, no, no me parece. Resumiendo el trabajo de Cintia Fernández, ¿qué te parece si te lo sumieras una palabra? Como que el otro es capaz de bajar gente de un espectáculo y la verdad que no, no, no me parece. Resumiendo el trabajo de Cintia Fernández, ¿qué te parece si te lo sumieras una palabra? Y una traición como la que me hiciste vos recién. Y con la facturita ahí y lo único que tenés para aprobar uno es algo que sucede a esta mente. Incomprobable. Dijiste otra cosa. Incomprobable lo que estás diciendo. Usaste otra palabra hoy. Aguánteles en la flor de la B. Usaste otra palabra hoy. ¿Cuál no sé hoy? Vos que sos mi... Canalla dijiste. A pesar de que la dije en privada. Ah, pero no la negás. Lo que digo en privada queda en privada. Bueno, canalla. No, 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 cartones. Para, para, salta la hermana, salte el pez. No, 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 porque acá hay historia de dos versiones. ¿La vas a defender a Marina? Porque mi hermana había tenido una charla con Pampito fuera de la camarita. Y después usó la misma palabra. Acá no defendemos familia. Mirá Necky. La misma palabra para mandársela al frente para que ella no se vayan. Pero para un pelón. Pero lo dijo, mi amor. Perdón. Si no querés hablar, no hablás. Claro. Aparte podés borrar la historia. Obvio. Exactamente. Me parece que mezcló todo. Igual está muy sensible con el tema de Ileana. Igualmente más. O sea, yo lo dije ayer y te lo vuelvo a repetir. A Gerardo nadie le bajaba línea. Lo que Gerardo quería, quería. Ay, chico, no seamos hipócritas. Estoy cansada de la gente obsecuente que le chupa las medias a las grandes figuras. No soy obsecuente. Te estoy diciendo porque trabajé esa vez las horas. Así, cuando a mí me pasé lo de Tristán, le chupamos las medias porque era un rapa por todo mi cosa. Te hago mal. Siempre fui quebrada. Desde que empezaste, llegaste. A ver, yo no dije que era ninguna santa, ¿eh? A la cumbre de siempre dije la petardito. Yo me amaste donde Carmelita descansa, amor. Si es tu hermana, todo bien. Pero me parece que ustedes dos están muy sensibles con un tema personal y lo mezclan. Gerardo tenía una alta personalidad. ¿Y por qué se rompió la sociedad de Gerardo con Florencia y con Fariña? ¿Por qué se rompió? Contame. No sé por qué se rompió. ¿No? ¿No sabés? Porque Gerardo estaba podrido y le dían lo que tenía que hacer. De las exigencias de Florencia. Ay, no creo que haya sido así. No, mi amor. Y yo te explico una cosa. A ver, si vos cortás tickets, si vos estás en un espectáculo y son las que cortás tickets, ¿a quién vas a echar? A la pichi, no a la que corta tickets. A mí Gerardo no me echó, me dio la posibilidad y es más, te voy a decir algo que yo no lo conté ese día. Yo ganaba una plata y Gerardo me dijo, yo te pago el doble si haces la gira, porque yo te quiero en mi equipo, nena, me dijo. ¿Y te pagó el doble? Pero no tengo que hacer. Y me pagó el doble y hice la gira. Si no tenés, aparte, a ver, Gerardo no está, pero no es el único testigo, me pasó a mí. En la cara yo le dije, me viste entrar al teatro, yo pasé letra con vos, porque, a ver, estaba mucha gente, la gente del elenco principal y estaba la gente de gira. Fuimos todos a modo de ensayo a pasar letra, íbamos a día distintos y me lo negó en la cara. O sea, yo tengo más que pruebas, no soy una persona que no está. Le quiero preguntar a vos, Ileana, cuando Gerardo echa a Lanzani, que tuvo el conflicto con vos, ¿era porque te había criticado a vos? No, no, me parece que ya tenía él antes algo ahí. Ah, veniendo una previa. En carteta y encontró, digamos, la oportunidad. Pero cuando ella te critica en público... No quiero hablar porque no quiero tener problema con... Pero esto no es moneda corriente del espectáculo. Esto de que la gente tiene más poder que manda a bajar a alguien, ¿no es moneda corriente? ¿De qué nos ofrecemos? Bueno, la que pasó, la que pasó. Somos muy hipócritas. En este caso particular, no estoy hablando de Gerardo. No estoy hablando de... Sé que hay gente que tiene un estilo así. Son muy inocentes, Ileana, me parece. No, Gerardo no se lo manejaba. No seamos hipócritas. Basta de las grandes figuras. Pero por ahí de peón, te parles de las medias. No, yo te estoy diciendo de una gran personalidad por sobre lo que fuera. Por supuesto. Porque hay muchas figuras que nos parean. Pero a la hora de los negocios, mi amor, yo también. Te doy, pero te doy lo que quieras. Vos me contás los tíxeles. Igual no fue ella la que te criticaba, era la hermana. Sí, bueno, también la atiendo la hermana, siquiera. No tengo ningún problema. Hoy en la mañana hablé y le contesté cada una de sus dudas. ¿A dónde hablaste? ¿De la de Renata? Por teléfono. Ah, por teléfono. ¿La llamaste? ¿La escribiste o llamaste? Sí. No, no, la escribí. Somos las dos largueras en audio. No, me dice, me parece que estás poniendo en la historia a alguien que ya no está. Digo, a alguien que ya no está porque me contrató, pero la que le pasó, las cosas que le pasaron, fue a mí. No es un enigmático ni que contaste algo de alguien que se murió. Ella me costó muy sensible por lo de mi hermana. Se ve que mezcla las cosas. Lo terminó diciendo. Porque aparte, a ver, estamos siendo muy hipócticas. Es moneda corriente esto. En grandes actores, en el teatro. Me extraña. ¿Vos sos bicho de teatro, Liliana? Igual vos le decís a ella. ¿Por qué te estoy hablando de Gerardo? Una sola cosa en defensa de ella. Porque vos le decís a ella, vos sos petardita, sos quilombera. No, no, no. Fue una vez también era quilombera. Porque tampoco es... Sienta que la verdad es con Cintia, que es menos figura. No, 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 no. Era infumable en esa época. Yo trabajé con Florencia y es brava, Florencia. ¿Es brava? Ah, de fenestremosla, dale. No, 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 no. Nadie llega a donde llega siendo una bebé de pecho. No significa que hoy cambió. Pero para brava, ¿en qué sentido, Liliana? No, que se hace respetar, ¿entendés? Es como el otro día que no le gustó, se quedó afuera y hubo que ir a buscarla. El día de la foto. Me parece que está bien. Me parece que es una forma de marcar para su presencia. Y también hay que ser más humanos y admitir que a veces se te vuelan los patos. A veces te subís al poni. Cualquiera se marea. No sé, yo en este... Yo te digo la verdad, he trabajado, me ha tocado estar en Cabezar con Gerardo, donde te llamas para los equipos. En general el equipo está armado y puedes decirte, ay, tengo duda, o a ver, fulanito que me parata lo cual. Bueno, a vos te corrió de un espectáculo por el episodio de Las querés todas para vos, ¿no? No, pero eso, bueno, eso fue porque no llegamos a un acuerdo económico. O sea, te estoy diciendo con alguien que también en su momento tuvo los problemas que tuve y después gente de bien se habló y se puso de acuerdo. A mí tu hermana me dijo, y Gerardo lo pudo haber dicho porque no te quería contratar, error, no investigó, porque yo seguí trabajando cinco años con Gerardo, si no me hubiera querido trabajar me hubiera echado. Así que no hay por dónde entrarme, porque dije la verdad, la verdad es la verdad, así como te digo, que en ese momento estuvo mal, yo también digo que hoy vi una flor cambiada. O sea, sostener que Florencia te bajó por la crítica esa del bailando, por haber dicho que quería que gane Liz Solari, por eso. Sí, solo por eso, que ese año ganó Selena Rucci, fue el año que ganó Selena Rucci. ¿Y por qué te trata de mentirosa Selena Rucci? Y no sé, lo que pasa es que debe estar como muy apañada por su amiga. O no escuchan. Debe estar, no escuchan. Además yo ayer di una nota, dije ese año ganó Selena Rucci, había cuatro semifinalistas, dije que a mí me eliminaron antes de la semifinal y cuando saliste, preguntan, ¿quién te gustaría que gane? Y yo dije Liz Solari. O sea, no hay muy buen thing para entender. Igual viendo, en este caso, y mirá que la quiero a Flor, viendo cómo se comportó en la etapa del bailando, los enojos, que dijo lo de la lechuga, y todo, que no la recibieron, la recontra creo a ella, que le tocó el ego cuando dijo que quería que gane la otra. Esto pasa todo el tiempo. El tema es que se la agarran con chicas, que en ese momento y mismo ahora... Y ahí Florencia estaba en el pico de su éxito. Claro, y ella era un cuatro de copas, no es una ofensa, ¿eh? No es una ofensa. Pero aparte yo no entendía el tema de que alguien pueda reaccionar así. Porque vos, ¿a quién vas a bajar? A nadie. Yo nunca entendía. Esto pasa, chicos. Bajó Laurita, que al lado de Flor no era nadie, cuando empezó a Yasmín Corti. Igual ninguna figura se va a sentir y te va a sentar y decir, yo bajo gente. A mí me bajaron. Lo que sí me dijeron es que ella discutió, que Flor discutió el día de la etapa de gente con un productor importante de la FIA por este tema de las ubicaciones. Con el chat y Jope. Con el chat y Jope, fue una discusión fuerte, fuerte. No, lo pasó Liz Torti en su programa, estaba grabado. Fue fuerte, ¿no? Esa discusión. No, estaba contenta. Está bien, ella busca un lugar... Pero lo reconoció ayer. Ya sé, pero no del todo, porque también te dice lo de la lechuga, que ella le hacía señas a unos, a otros. Busca una excusa para salir. Es una excusa y te das cuenta. Está bien, protege su lugar. Ella es así, tiene un gran ego, es respetable su forma de ser. No, no, sí, obvio, obvio. En su momento, que vino acá y se lo hemos reprochado, ella, cuando vos la llamaste la primera vez para ser Angelita, no quería venir, porque era como poco. ¿Te acordás que en un momento Flor estuvo muy arriba, después le pasó lo del teatro? La vida es muy cíclica y después terminás haciendo lo que dijiste que no ibas a hacer. Y ella está mucho mejor ahora. Sí. Acá de Angelita fue un 10. No, súper. Re buena compañera, cero ego, cero maltratadora. Yo para mí es un buen tema económico, lo del teatro. Cuando se le juntó la aparición de Lisi y el tema del teatro. Fue como un quiebre en que ella bajó, bajó, se hizo como más humana. Entendió la realidad. Y ahora está mal. Y ahora se van a llamar. Cuando fue lo de la pelu, los conflictos que tuvo con cada uno de los integrantes. De hecho, acá ha venido mucha gente que tuvo lío con ella. Con Jay Mamón. No, tuvo problemas con compañeras. Con Janola, con Maris. ¿Cuántas cosas hicimos acá de Amigaro? Que venía gente que tuvo conflicto con ella. Y Flor cambió, ahora no es conflictiva. Ahora está en otra etapa. Ahora la volvimos a pudrir. Estaba todo bien. No, pero está bien. No, no peleamos. No, estamos diciendo algo bueno. Igual es lógico que lo nieguen. No, que cambió. Que la gente puede cambiar. Para mí cambió. Sí, para mí cambió para bien. Yo me he agarrado con ella cuando criticaba el panelismo. Terminó trabajando de panelista. O sea, acá no hay que hablar porque nunca sabés en dónde terminaste. Bueno, terminó trabajando. Tampoco es de chorro. Pero no estoy diciendo mal. Ella no quiso ser. Ella un día cuando vos la llamaste para hacer un reemplazo. No me acuerdo. Sí, yo sí me acuerdo. Y después fue a Bendita y yo la reproché. ¿Te acordás que me dio que me crucé con ella? Ah, recuerdo perfectamente. Bueno, pero uno puede cambiar de opinión. Es lo que te estoy diciendo. Tampoco quería volver a bailar y volvió. Ella no quería volver a bailar y volvió. Ella no quería... No lo quería Gabo, ahora baila con Gabo. Claro. Y en cuanto a... Vos también lo diabas a Gabo y después ahora lo querés. Sí, por eso. Viste, vas a cambiar. Yo lo admito. Y en cuanto a Marina me parece que... Magdalena es que no quería salir con futbolistas y terminó con llanaje. A mí me parece que en cuanto a Marina ella trabajó de panelista y en un momento... O sea, hay gente invitada y la ha hecho sentir incómoda un montón de veces, pero porque también... ¿Marina maltrató gente? No, no, maltratar no. Yo sentí que lo hice con respeto. Bueno, ahí se sentía incómoda. Si yo lo hice con falta de respeto, pido disculpas, pero creí que... Claro, eso es lo que decía a Marina, como que le faltaste el respeto. No, pero ahí... Yo estaba como incómoda. De hecho, después lo hablé con un par de compañeras y le pregunté... A mí me encantó. Fue muy cuidadosa. Yo dije, ella trabajó acá. Yo estoy como jugando desde afuera. No, aparte te lo pregunté yo porque el día anterior le habías dicho Flor de la V se subió al poni y la teníamos acá y no le decías nada. Entonces yo te pregunté y ahí contaste lo que... Claro, y si vos no me das el pie no soy desubicada. Pero tú te lo iba a dar. Eso no lo entendí de Marina. Sí, Marina conoce el oficio, eso de que oficial de anfitriones. Es acá lo que queremos es gente que la... ¿A poco le voy a hacer un homenaje en vida? El año pasado cuando es que me hacía una nota me mataba a mí. Eso no comparto. Eso no comparto de Marina. ¿Está enojada Marina con Cintia por algo, vos sabés? Marina. No, no tiene nada. No, lo que pasa es que quizás le molestó esto de tirárselo... Está sensible para mí. Tirárselo así. Para mí es un tono de la persona fallecida. Y bueno, y también que nos pasa algo. Se le mezcló tu tema. Cuando la gente, aparte de... Excluyéndome, siempre te estoy diciendo porque esto me ha pasado cuando fue de Jorge Porcel, que tuvo sus problemas con el hijo, ¿te acuerdas? Y su señora. Bueno, entonces a mí me pasa que cuando alguien no está para defenderse, no está bueno atacar a esa persona. Pero es que ella no atacó a Gerardo. A Sofoy. A Sofoy. A Sofoy. A Sofoy a Florencia y contó una cosa que le pasó a ella. Sí, pero por, de alguna manera, hacer referencia a una actitud que tuvo Gerardo. Lo que pasa es que hay otras personas que estaban en ese momento que, digamos, pueden dar fe, por así decirlo. Y bueno, entonces estaría bueno que... Hay que llamarlas. Sí, que hablen. Nadie se la juega por nadie. Nadie se la juega. Yo no sé si es verdad que Florencia la bajó, ¿no? No porque descreda las palabras de Cintia. Sí apoyo la emoción de Cintia en que el que tiene más poder, por supuesto, que corre, quita del medio al que menos lo tiene, es la historia de la humanidad. A ver, pero en este caso no había hablado mal, ¿no? Dijo Florencia, es una pésima bailarina, es mala compañera, dijo quiero que gane la otra. Pero estas cosas pasan, me parece que te duele y cuando tenés la posibilidad lo decís. Aparte esperé 10 años, imagínate, si aparte seguía trabajando con Gerardo. ¿Por qué esperaste 10 años para contar todo? Porque seguía trabajando con Gerardo y tenía que callarme la boca y nunca se dio. Es que como empezaron a hablar ahora las mujeres que denunciaron a Ari Palucho, o sea, salvando... No, pero muchas veces antes las mujeres no denunciaban y no contaban lo que les pasaba, porque es como decía ella, se quedaban sin locutales, sin trabajar, y si ella denuncia que Flor de la Vela bajó, no la contrata más nadie. ¿A qué pasa? ¿Cuántas veces vos sabés que vienen invitados que no quieren hablar con los panelistas, que si está este no voy? Me pasa todo el tiempo, no es bailando, si va a ir atrás, yo no quiero bailar. Las amiguitas no quieren venir por vos. Bueno, pero vos no las traés y me callás. Uno cada tanto por Lourdes, uno cada tanto por Andrea. Pero vos no los traés y me callás. No, no, por mí no. Hay algunos que no quieren venir por vos. Por mí no quería venir Flavia y vi, no hay muchos que terminaron. Flavia nos costó cuatro años que venga. ¿Cómo se llama? La novia de Fede, la que estuvo un día con Fede en el verano, ¿no? Un día. Langa Giovinetti. ¿Quién? Ah, el nombre. ¿Quién es Juli Bartolomí? ¿Quién es Juli Bartolomí? La única que recuerdo soy yo. A la papelera de reciclación. ¿Qué por vos no querías venir? Igual el que no quiere venir por nosotras. No, para decir que duró un día su fábrica. No, no, no. No, 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 no. Igual no querer venir por nosotras habla más de ellos que de nosotras. ¿Por qué decís? Pues son unos cagones. Parezco, Shelinek. ¿Por qué lo decís? No se la bancan. Deja el criterio. ¿Sabés qué? Quédense en su casa. Está escribiendo Marina Calabro, pero no sé si por la... Ay, por... Nadie está de acuerdo con ella, ni la hermana. Nadie está de acuerdo con ella, ni la hermana. Yo ya hablé todo. Yo dije que no, no, no. Ah, está bancate una pelea. No, pero no, no. Lo que sí me parece es que ella es brava. Es viernes santo. No, mi hermana. Es viernes santo. Es bravísima. Igual yo con el roso es bravísima. Yo con Marina me llevo re bien, pero le dije lo que le quería decir. Se nota, se nota. No, pero es bravísima. Se nota que se llevan bien. ¿Vas a cocinar, Iliana? Voy a cocinar. Porque me vienen pidiendo la torta invertida de manzana. Yo te la vi en el Instagram a mí mismo. La torta invertida de manzana. Así que hoy se las hago acá en vivo. A ver, vamos. Se hace muy rápido y muy fácil. ¿Rápido? Sí. ¿Rápido cuánto? Bueno, no, tengo que pelar las manzanas, si no la tendría que haber traído. Bueno, son 325 gramos de harina que vamos a dejar acá separado. Después vamos a usar acá 100 gramos de manteca con dos huevos que vamos a batir. Ay, de memoria, ¿se acuerdo? Dos huevitos. ¿No la viste? La receta es bonita. Que batimos y agregamos acá. Y a esto le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. No, esa la vamos a hacer. Se puede hacer con coloradas o con verdes, pero queda más rica con la verde. Y ya corté la color. Y bueno, después la comemos. Un chorrito de esencia de vainilla. Esto se lleva, bueno, lo hago con el batido que hago más rápido. Dale. Mientras tanto, ustedes pueden... ¿Quién te la enseñó la receta? Esta es de mi abuela. De tu abuela. De Doña Nela. Esto lo vamos a hacer acá en vivo porque no tenemos hornalla, que es caramelo. Te traigo este que se va a poner el caramelo sobre lo que es este molde, sabarín. Sabarín. Se llama sabarín. Te voy a poner este caramelo líquido, pero se hace con el azúcar. Andrea, vos no sabés de cocina, así que no piensas. Vos colocás el azúcar encima, un poquito de agua y se lleva al fuego, sin ni siquiera revolver, sino haciendo este movimiento para que se forme el caramelo. Ponele que ya está hecho. Entonces, Ada. Las manzanas, ¿cómo te las formas? Mientras usted sigue en rodajitas. Rodajitas, o sea, todo al revés. Pero, ¿sabe? Y te tenés que pelar también. ¿La cáscara? Y sí. Bueno, yo voy haciendo esto y ustedes pueden seguir con el programa. Acá vamos a echar el azúcar, 180 gramos de azúcar. Qué rica, me la llevo. Ay, qué rico. Quiero apurarme a hacer todo esto y la manteca, que son 100 gramos de manteca. ¿Y cuánto tiempo después uno la puede guardar en la heladera? Y suponete, ¿cuánto aguanta? Mirá, lo ideal esta es comerla calentita recién sacada de lona. Una gochita de helado. Se va a desmoldar en caliente para que salga todo el caramelito pegado, porque no va este líquido, va el otro que va pegado al molde. No es para dejarla muchos días. No, no, es para comer rápido. Claro. Por ejemplo, recién sacada del horno caliente con una bocha de helado de crema, es lo más que se va a desmoldar. Podés, Ángel, tenemos que ir a comer a la casa de Ileana la semana que viene. Sí. La semana que viene, eligen el menú. Le invitamos a Marina. Bien italiano. Es una mano, estás muy dolento. Mi plato lo prueba otro. Cintia, vos no vas. A ver si va allí y ya muro. Bueno, se mezcla todo lo húmedo entonces por un lado. A esto se le va a agregar después un poquito de ralladura de limón, por eso los limones, para que le da un tejo especial. Claro, un toque de sabor. Adentro de la torta, que después al día siguiente la comes con el mate, es ideal, porque queda bien sequita y arriba bien húmeda con la manzana. El día siguiente siempre están más ricas, ¿no? No, pero esta es rica, recién hecha. ¿Tu abuela por parte de madre o padre? En la de mi papá. Ah. La re cocinera. Y ella cuando venía alguien a cenar y no sabía qué darle de postre, se hace rapidísimo. Rapidísimo. Lo único que sí, ahora va a llevar el tiempo las manzanas. Ustedes siguen con el programa, yo me quedo armando. ¿Me importa que sean arenosas? Sí, preferentemente no. Sí, te cambia el gusto, Andrea. Bueno, ustedes sigan, yo me quedo pelando y después te voy a mostrar el paso. Estaba re entretenido. El paso primero. ¿Qué te quieres sacar? Hay un solo cuchillo, tenemos. Sí, nos puede entrar otro cuchillo porque este no es para cortar las manzanas. No, ese es para comer asado. ¿Este le eché, chica? Un poquito más, un poquito más de ceniza. Ahí está. ¿Cómo le llamaba tu abuela? La abuela Nela. Nela. ¿Qué Nela? Mirá vos. Nela Tiralongo. Bueno, avísame. Con las cargos también las había cero o la aprendiste vos directamente de la abuela. No, ella la hacía y aparte como era esto, rápido y fácil y siempre sale bien. Y barato, digamos. Barato, relativamente barato con todo lo que tenés. Es en casa porque el que cocina tiene harina, manteca, azúcar, huevo y las manzanas son lo único que tenés que salía a comprar. Y se puede hacer con las rojas también. Es más, te digo, esta la hago con manteca porque nosotros estamos más finolis, pero se puede usar aceite. Ah, eso está bueno. Ah, y es más barata. Así que es mucho más barata. ¿Margarina? Si la comés caliente, con aceite te queda también, Bárbara, le ponés cinco cucharadas. ¿Con margarina también se puede hacer? Claro. No, primero no. ¿Cuál es otro sistema? Mirá, el sistema no, primero empiezo a pelar, pero yo soy... Ah, le da. Hay un aparatito que le saca el corazón. Ah, y hay una que la ponés, le saca el corazón, la pela alrededor. Esa gente se consigue separada. ¿Estás mirando televisión de madrugada? Porque te la vendo. No, yo no conozco. Andrea trasnoche. Bueno, ahora vengo, avísame, Elena. Y seguimos. ¿Venían tus hijas, Cintia? Sí. Ay, con el tío Ángel. Quiero dar un beso y no me... Están con cara de oro. Mal. Mal. No, están tímidas. Están como los hijos de Ebre. Porque, no saben, no quieren... ¿Una con la monopatín? Sí, están agazapadas para... Por las dudas que se complicara, porque hay que estirar hasta las 12, ¿viste? Ahora, ¿le vas a hacer ahí a UPA? Están dormidas. Sí. Tienen una cara de enojada. Venga, Charisse, ¿te puedo ir a dar un beso nada más? A ver, hay una que tiene una cara del padre. La que está en el beso no va a quedar. Son iguales al padre. No, si la morocha es igual a mí. La chiquita es tremenda. Es tremenda. Si vos la morocha. En un ratito, porque no se ven igual. Ahí están, mirá. Qué feo, no me van a dar un beso. Mal, tampoco le hables a esa la chica. No me dan un beso. ¿Te despertamos, sí? ¿A dónde la llevas ahora, Cintia? A los juegos, a la comida rápida, amorosa, divina y sana. Todo, ¿no? Le dije, vengan, que a traer a la montrota a las 12. ¿La levantaste para tenerlas ya listas así? No, se levantan solas a las 8 y se acostaron a la 1, a una mod. ¿A la 1 de la mañana? Ay, entonces. Sí, me hicieron un show. Imagino intensas, ¿no? Con los videítos que subís, me mato. Ayer mi show me hicieron en casa. Pero antes, vos las conocías. Esta es la terrible. Sí, todo bailando. Todo bailando. Me dijo, es un águila. Le dijo que mi auto es un cacharro. Y sí, al lado del de Baclini. Que le roban el auto a Baclini, me dijo. Tienen razón. Están dormidas, ya vienen rápidos los chicos. Están recalmaditas, están sedadas. En un ratito entrar en confianza. Y te miran en el verano. Es bueno que te hagan el monopatín. Ay, 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 ay. ¿Quién tiene ese monopatín? El cable. ¿Qué viene? No, no, no. Yo vivo en el campo. ¿Nos agarramos? Vení, que te voy a saber nada. Yo no te he hecho nada. Mirá qué timidez. ¡El pilo! Después se conviene de un ciclo. Sí, después me hace el show de Ameri. Ay, Pia, quiero llevar conmigo. Ay, mi vida. Es un beso. Es igual a la madre. Ay, qué hermosa. Mirá el pelo. Ay, dormiste toda la noche. Te tenés que cortar el pelo, porque si la ves Matilda, va a decir que es muy largo. Te amo. Para los que dicen que me voy a beso en la boca, yo me la chapo toda a mí. ¿Me gusta la torta de manzana? No. Le encanta relleno crudo, así que si le querés la relleno. Podemos dar la sobra. Tomá. ¿Qué pasa a vos? Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Va a debutar en el Bailando la semana que viene. Ya. Ya. No queda nada. Diez días. Diez días. Va a abrir la pista. Y la señora Griselda Siciliani, bienvenida. Bravo, bravo. Hola. Pensé que me iban a hacer sentar así a escondidas. No, a escondidas no. Salude, salude. Hola. ¿Cómo estás? A estas ya las digo. Hola, Dios. ¿Puedo saludar? Sí, la única invitada que vino y saludó a todo el mundo. Es la única que nos saluda. No, porque a veces te hacen entrar como en... Claro. En la sombra. En la sombra. Lourdes va a ser tu competencia, así que no la saludes tanto. Ah, por favor. Ay, te quedó la cocilera. Cuántis. Bueno. Pero si no, no comés torta de manzana, ¿eh? Con ese cuerpo no la quiero ni saludar. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás, Griselda? Muy bien. ¿Contenta, bailando, nerviosa, ansiosa? Sí, todo eso. Todo junto. Todo junto. ¿Estos son ensayos de cuándo? Esto de hace unos días. Ahí me... Ay, mirá. Ah, una piña me comí. Ay, sí. No. A la nariz directa. Pobre. Pero eso pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo lo rajuné, Nico. Todo el tiempo. Sí, me puedo agarrar y... ¿Lo elegiste vos, el bailarín, el equipo? Lo pedí yo, sí. ¿Lo pediste vos? Lo pedí, lo pedí. Es uno de los más pedidos. Es hermoso y baila divino. Sí, y trabajamos juntos en sugar mucho, un año y medio, todas las noches. No sé si había un número que era en dúo y era con él. Así que... ¿Y lo pediste por sus aptitudes? Digo, por algo en particular que decís, bueno, baila bien, me sabe, no sé, levantar, sostener. Es buena persona. No, pero de la química también. No, bueno, primero que es un compañero genial a nivel laboral. Es un pibe que trabaja... Es muy buena persona. Es un amor. Sí, y trabaja, es muy profesional. Es como un amor. Después como partener es espectacular. No sé, Lourdes, si a vos te habrá tocado. No, 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 yo bailé con Nico, es increíble. Lo más... Es increíble. Es el más pedido. Te da mucha seguridad para todo. El equipo es genial. Es amoroso. Con Vanessa. Bueno, y Vanessa es una artista. Vanessa, yo la defiendo a muerte porque lo que más se conoce de ella, obviamente, Ángel me dice que me va a traer problemas. Sí, patotera. Es patotera. Gracias. Es patotera, pero es lo más. Pero es alguien muy... Para mí es una artista, es una coreógrafa y es una directora de escena. Sí, además es productora, exactamente eso. Claro, es alguien que tiene mucho conocimiento de todo. Además nos conocemos hace... ¿Cuántos? Veinte años. Nos conocimos en Revista Nacional. Ah. Las dos estábamos en el ensamble. ¿200... 2004, ¿sí? Fines de 2004 y 2005. Y bueno, fue un éxito corto. Un éxito breve. Un éxito breve. Estuve en el ópera y siempre me acuerdo que estábamos un día las dos sentadas en el ópera así como con las patitas arriba del asiento de adelante, digamos en las butacas, en un número que no estábamos, viendo a los otros bailarines, un elenco enorme de bailarines y no sé para dónde mirar. A todas, miramos a todas. Y me acuerdo que recién nos conocíamos, nos habíamos visto un par de veces y habíamos pegado onda enseguida, éramos muy niñas y en un momento, y a mí me había dado un personaje muy chiquito, que era una secretaria, que después fui a hacer a Sin Código. Sí. Y entonces ella me dice, para ser ese personaje me tenían que sacar de muchas coreografías porque eran justo las escenas pegadas a las coreografías. Y hubo todo un problema porque los coreógrafos decían, pero nosotras le elegimos como a bailarina y no sé qué, que eran Araisi y Wairoth los coreógrafos hermosos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y entonces Vanessa me dice, ¿no te molesta no estar en las coreografías por las escenas? ¿No te da pena? Me dejaron en una sola que estaba con ella. Y yo le digo, no, porque yo me dice, pero estudiaba esa actuación, entonces le cuento, estaba con Midón, yo. Y le digo, sí, no, ¿te gustaría ser actriz? Sí, sí, me gustaría más tirarme un poco ya para ese lado. Y Iván me dice, a mí me gustaría ser coreógrafa. Y éramos re chiquitas, estábamos ahí las dos y ahora cuando ensayamos me súper emociona como ese momento. Claro, te vas para atrás 15 años. Y del sueño que teníamos las dos, nada. ¿Qué puede comer? Aceptáselo porque está con el huevo. Conejito, por favor te pido. Gracias. Repartiendo, yo quiero. Gracias. Una cara. Te queda uno. ¿Ella es la más chiquita? Ella es la más chiquita, pero la más tremenda. ¿Es la peor? Es, es mi heredero. Tiene fin. Bueno, eso, Vanessa para mí es un placer. ¿Ahí la conociste a Peña? Claro. Era la protagonista. Era la protagonista, yo era reemplazo de Peña. Era reemplazo de Flor, nunca lo hice. ¿Y le daba bola a Peña o...? Re, sí. Era Flor, Gaetani. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez, Víctor Laplaz y Nico Scarpino. Esos eran los cinco protagonistas. Lindo, Lenko. Y ahora la tenés de jurado. Y después, para el año, a los dos años hicimos su charity. Claro, siempre suenan bien. Claro. Nos hemos peleado. ¿En serio? A niveles... Siempre nos amamos. Y en charity, en algunos momentos, yo recuerdo habernos gritado. ¿Y por qué? Hacíamos de mejores amigas en la historia. Yo hacía el personaje de Chita Rivera y ella el de Shelley McLean. Y una vez nos peleamos fuerte, por boludeces, no me acuerdo ni por qué, y estuvimos todos en el primer acto como haciendo las escenas con la mirada cruzada, como si miramos. Y en el entreacto eran dos actos, larguísimas. Y en el intervalo, en el camarín, te quiero, yo también, llorando. Locas, llorando. No locas. Llorando abrazadas. Y siempre así, siempre como muy intensas las dos y mucho amor. Siempre como que tuvimos un... Sí, como un amor así muy pasional las dos. ¿Qué te da el bailando a la hora del examen del jurado? Que te diga, esto sí, esto no, me gustó, un plomo. Error. ¿Te da lo mismo? ¿Vas a contestar? No, no me da lo mismo. Ah, me nombré. ¿Te vas a bancar un... bailaste horrible? Qué previa aburrida. No, pero no son tan malos. ¿Para qué viniste? Todas esas cosas lindas que se dicen. Cosas como que me duelan, me dan un poco de miedo porque yo sé que en el momento no va a ser. A veces te duelen cosas porque estás cansada, porque no es tan agresivo. O vulnerable, claro. Sí, vulnerable. Terminás de bailar, estás... Imagínate cuando terminás una función y viene alguien, algún amigo y te dice, che, qué bien, qué bien. O sea, si no se cae, se desmaya y te dice, me muero, te amo, ya te parece... Bueno, eso no te va a pasar. Y ya te duele, imagínate. Eso no te va a pasar. Claro. Ninguno de ellos se va a caer de mayor. Yo creo que le van a chupar las medias un poco. Sí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué te van a chupar las medias? No, tú no te chupar las medias. Sí, me va a chupar las medias. Florencia la primera. Florencia es mi amiga, es la que menos me va a chupar las medias. Polino el segundo. Pampita no sepa, viste, es loca. Ah, Pampita no sé. Pero Polino te va a chupar las medias y Flor Peña también. Sí. Polino te va a chupar las medias. Por ahí les encanta lo que hago. Claro. A a ellos les encanta lo que hago. No, es que buena sos. No, si encantan te lo van a decir. Claro. Todos estamos esperando que te equivoques, porque es la gracia del bailando. Es que eso lo voy a hacer. Nadie quiere ver excelencia. Te das cuenta de que lo vas a hacer. Olvidarme la coreo no, no tanto. Te cuestan los trucos. ¿Cuáles son las debilidades? No, no tenés miedo al escenario. No, yo me veo muchas cosas. Vanessa me tortura porque me dice, sos una enferma como del estilo. Yo veo muchas cosas. En el bailando se bailan estilos que no son los que yo conozco. ¿Qué tal? O sea, mi formación no es en disco. No hay mucho jazz. Claro, yo nunca tomé ni una clase de jazz. O sea, yo tengo formación en clásico y en contemporáneo. Claro, claro. Y el contemporáneo es un lenguaje muy extraño. No, ahí va a ir el contemporáneo que no podrían bailar un cha-cha-cha. Porque no tiene nada que ver. Es como otro mundo. Es como dedicarte a otra cosa. Hay que buscarte por ahí. Y la parte mediática, porque va a venir todo el interrogatorio, obviamente. Sí, sí. Como te pasa en cualquier entrevista igual. No es que es distinto. Pero vos contestás bien mediáticamente. No les pasa nada. No sos como esas que se hacen las cool. Vos contestás todo. Sí. Sos fuerte a veces. Sí, lo que pasa es que el bailando es más... Es más power. Es más descarnado a veces, me parece. Yo creo que es donde vos querés entrar. No sé si te buscan o descarnado. Pero vos contestás todo. Te viene una nota hoy diciendo que vos tenías trabajo, que eras una privilegiada. Y es una manera de pegarle a Paola Krum, que se queja porque no puede pedir delivery. Pobre Paola. No te hagas la boba. Pero pará, di un ejemplo, Paola. No, no. Es un ejemplo muy mal elegido. Vos dijiste el ejemplo perfecto. Yo no puedo decir nada porque tengo trabajo y como todos los días. Ahí le estás pegando un tiro por elevación. Sí. No. Estuvo muy mal. La gente no tiene para comer y se quejan de mí. Yo le escuchaste la nota de Paola. Paola está hablando de eso y dice en un momento, sí, qué sé yo. Yo, por ejemplo, antes tal cosa. Dice un ejemplo. Cambiaron sus hábitos. Claro, lo relacionó con ella. No puede calefaccionar los cuartos. Tiene uno solo con calefacción. Es que la crisis, si vos la relacionás con tu propio pasado reciente, podés decirlo. Nosotros no podemos contar esas cosas porque hay gente que no come de verdad. Claro, no. Hay gente que no la está pasando bien. Y ella no tuvo, fue muy poco feliz. Ella contó su realidad, pero bueno, choca, obviamente. Tenemos que cuidar eso. Las vacaciones en el nivel de ciclo público. Cada uno dice lo que quiere. O bancarte que después te critica. A ver, vamos a hacer el cuestionario mediático. No, cuestionario mediático. ¿Cuestionario mediático? La prueba mediática. Se lo hago ahora antes del bailando. Sí, por favor. Sí, así ya llegó tranquila el 30. Terminás de bailar. De casualidad baila Flor Torrente después. Ingresa la Selly al piso. ¿Qué onda? Pelean en el lodo. En el lodo. Lodo, las dos desnudas. En los pelos en el piso. Con la Selly desnudas. No, no sé. Perfecto, te juro, la pregunta me la hicieron ya 200 veces. Ni empezó el bailando. Pero de verdad no sé cuál es el conflicto. Yo entiendo la fantasía. Pero vos te la encontrás a la Selly. El conflicto... A la Selly te odia. O a Flor Torrente en un lugar. Sí. ¿Se saludan? Sí. ¿Sí? Y sí. Flor es la hermana del hermano de mi hija. O sea, tienen el mismo vínculo las dos con Toto. Es como... Y de verdad no... Bueno, pueden tener ese vínculo y que haya pasado algo. Con ella no tuviste ningún... No pasó nada. Y con la Selly tampoco. Bueno. La de la Selly no te lo creemos. Decímelo. Se estuvieron disparando. Disparando en los programas. ¿Cómo que no? ¿Quién se estuvo disparando en los programas? Vos hablaste de Massey. No me hagas repetir todo. Yo dije una frase... Yo dije una frase... Picantita. No, ella no habló mal. Ella dijo una frase y a la Selly la tomó. Y se armó una cosa que yo jamás contesté. Es muy bemente. No sé, porque de verdad, que uno no le caiga bien a alguien no significa que tengas que odiar. No sé, te dicen, che, tal no te banca. La odio, ¿no? Vos no la odiás. Para nada. Para mí, a la Selly te odia. Ella te odia. Bueno, no lo sé. Bueno. Me parece que lo demostró con los tweets. No, mucha gente me odiaron y no nos enteramos. ¿Qué sé yo? A la Selly nos enteramos. Igual Flor Torrente no creo, no es conflictivo. A ver, la vamos a escuchar, a ver si es conflictivo o no. Ahora me voy a... Flor Torrente. Flor, saliendo del ensayo, ¿cómo vienen? Así es, muy bien. Me imagino, ¿la propuesta fue la primera vez que te llegó? No. No. ¿Por qué este año dijiste sí? No tengo idea. Como que las cosas suceden cuando tienen que suceder y de la forma que tienen que suceder. Y de pronto pasó y acá estoy. Vas a llevar a la familia a la pista, viste, que algunos llevan. No creo que venga nadie. ¿No? No, ya les voy diciendo desde ahora, no insistan. Y la Selly, Toto re bajo perfil también. Tocos van a venir a ningún lado, me mirarán de sus respectivos hogares. Y el hecho de que esté Griselda también convocada y creo que ya confirmada, te sorprendió, no, te incomoda. No, para nada. Si yo trabajo con mi equipo y voy a hacer mi baile, el resto. Por ahí te la llevan el mismo día. Pero yo no tengo, no, 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 la verdad no me interesa. No te enganchaste. No, no. Bueno, Flor, me encanta, éxitos. Muchas gracias. Bueno, tranquila, la primera prueba la pasamos. Tranquilísima. Flor Torrente no dice nada, no tiene problemas con vos. Obviamente banca su madre y es reentendible, pero con vos no tiene conflicto. No tendría por qué. ¿Te das cuenta cuando te chupan las medias? Sí. ¿Y qué te pasa? No me chupan mucho las medias, ojalá, un poco más. Si alguien me las quiere chupar. Para mí en la etapa del bailando se las chuparon. ¿En la qué? En la etapa del bailando. Ah, si vos pediste estar sentada al lado de Tinelli. Pero por favor. ¿Te negociaba por contrato eso? ¿Vos si hubiera dicho? No, no, no. ¿Te chuparon las medias? Porque siempre estuvo el jurado y esta vez Leticia y Brogue. Sí, nos echaban por tu culpa. Mi amor, somos Leticia y yo. Bueno, con eso, se chuparon las medias. Pero amor, nosotros estamos remando todos los años y yo y yo. No, para, una cosa que sí entendí después, porque me agarró un notero de, no de ustedes, de otro programa, y me explicó, es que yo creía que la etapa era como una etapa de gente, como de gente armada por revistas. Por la revista, claro. No. No, y después no, incluso Sebastián me dijo, no, no, la etapa la arma, la producción, los lugares los pone Marcelo, no los pongo yo, como no los pone la revista. Ustedes fueron el eje del mal ahí, porque mirá, Lucía Galán estaba indignada. Todo por usted. Lucía estuvo re divertida toda la noche. Mentira, te odio. Por fuera. No. No. Estaba odiada con el lugar. Nadie hizo una manga de falsos. No, Lucía de rojo, por Dios. Pampita y Florencia Peña se quejaban que estaban tiradas en el piso, como principiantes, que se tenían que tapar la bombacha. Estaban en los cubos, después como no se veían. Después les sacaron los cubos para que ustedes se vean los vestidos de ustedes. Porque te tapaban a vos, mambo, ella, el lugar de ellas el año pasado era al lado de Marcelo y vinieron uno de estos dos, les barrancaron todo. Te van a hacer goza. ¿Quién te avisó? No, pero se lo merece. ¿Quién te avisó? No, me dijeron como te veas tu nombre. Ay, ¿tu nombre no estaba ahí? Yo fui ahí cerquita porque siempre la tapa de gente me tocaba o al lado de Marcelo o al lado de Mir. Estás acostumbrada, está bien. Claro. Tan, 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 tan. No, después entendí que claro que si es una etapa del bailando y ahí jerarquías está el jurado, que se yo, ahí podría haber sido que nosotras estemos como más a los costaditos. Sí. ¿Y crees que los otros tienen un prejuicio sobre tu persona en su momento? Porque eras la esposa de Suar. Bueno, ahora tenías buena relación, cada uno tomó su camino. Vos siempre fuiste una figura, digamos, con él y vos él. Digo, ¿la mirada de los otros cambió a partir de tu separación de él? Y no sé, por ahí sí, de algunas. Empezaron a pegar más cuando dejaste sal. Y es entendible también, ¿no? Sí. Si te animaban más, ¿no? Y vos trabajaste en el lugar. Igual también te soltaste más. ¿Sí? Sí. Las fotos hot que subías y era la percusión. No, pero eso siempre fui un poco así. Sí. Sí, muy libre. A mí me encanta. Muy libre. Sí, obvio. Sí. Sí, puede ser, pero también me... Yo prefiero que también me peguen un poco más. ¿Tenés relación con Suar? Sí, mucha. Todas estas son las preguntas que te vamos a hacer. Claro, ¿y qué te dijo del bailando? ¿Le comentaste? Sí, cuando le dije me dijo, sí, 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 algo sabía. Cuando estaba por... Ah, digamos, pero no le comentaste, ¿te parece? No, antes no, no, no. Le dije cuando ya cerré. Ah, ok. No, yo creo que ya lo sabía, pero es muy discreto él. ¿Es discreto? Sí, con el trabajo, con las cosas laborales. No te dice esto, sí, esto, no. No, a mí, ahora. No, ahora, antes, antes tampoco. No lo hacía antes, imagínate. No, no, yo fui a hacer Educando a Nina a Telefe y estábamos juntos. ¿Ahí te odió? No. Ahí nos reíamos porque Educando a Nina le ganaba a Showmatch, el rating. Entonces él me tiraba el minuto a minuto a la noche. Me decía, mirá, ve a minuto a minuto, traidora. Siempre con mucho humor. ¿Podés decir que nos arregle el aire? Que hace un poco de calor. Hay un poco de calor, Pablo. Ahora que lo estás viviendo vos. Estamos transpirando. Es algo de poder como para... No tengo, no tengo algo que le diga a Margarita. No me quedó, pero... ¿Algo para presionarlo quedó? No, no. No, y si hubiese quedado, no lo presionaría. Cuando aparezca con una novia a Suar, ¿te va a dar celos? ¿Te va a dar lo mismo? Yo, bueno, es algo que aparezca con algo que me dé como miedo, no sé. ¿Cómo quién podría ser? ¿Miedo? ¿Tiene un nombre ese miedo? Claro. No, no. Una raza rara. Como algo raro, porque con los hijos, ¿viste? Claro. Pero, no, yo la verdad que siempre le lo dije, le deseo que esté, que sea feliz porque es un hombre hermoso. Y al revés, ¿es celoso? Nunca fue muy celoso. ¿No? Yo no creo que le dé celos. Igual estoy más sola que un perro callejero, así que... ¿Saliste con Abel Pintos, de verdad, eso? No. ¿Y con un músico de él? Te sonreíste igual. No, tampoco. ¿No? No, 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 si escuché que acá ella decía que era hermano, ¿no? No, 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 no. ¿Y a coincidencias de ropa? Si yo dije el hermano, puede ser, porque es músico, bueno, fuera. Claro, por eso el músico. El hermano, claro, a mí me parece que él no saldría con vos tampoco a Abel Pintos. Es un pensamiento, no por vos. Pero yo creo que era una pantalla que usaban... No, 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 cero. No le preguntes más. Igual, te tomo la respuesta, nunca dijiste nada que sí. Nunca te sentaste y dijiste sí, salí con él. Lo conocí a Abel Pintos, se lleva bien. Sí, sí, es un amor total. ¿Y por qué Grisela Siciliana está sola como un perro? No le creas nunca. ¿Sola como un perro? Solo como un perro. Dificilísimo. Ella dijo. No te creo sola como un perro. No le creas solísima. Nunca te sentaste y te preguntamos de alguien y dijiste sí, le di. Hay muchos que le diste y los negás. Bueno, pero te lo digo atrás de cámara. ¿Con Dante Fineta saliste? No. No. Pero se te vinculó también. Se me ha vinculado mucho con... Se te ha vinculado con todos, pero no vinculaste con nadie. Se me ha vinculado de la música. Se me ha vinculado mucho con Sadaik. Como que colaboré mucho ahí, pero no. No, nada. O sea, no saliste con ningún famoso desde que te separaste de Adrián. No salí con ningún famoso en mi vida. O sea, no querés más famoso. Qué mentiroso. Pará, querés estar con alguien. Pará, soy muy tranquila, de verdad. Muy, muy tranquila. O sea, hago una vida como muy... Un desastre. O sea, porque no salgo y nada. Tampoco es que voy a conocer a nadie. No, parecés muy fogosa. Creo que te retiraste. Lo soy. ¡Ay! Pero bueno, cuando aparece alguien que... Que te le... Sí, te le convoca. Se agarra. ¿Y qué sería convocante para vos? Digamos, ¿qué tendría que tener ese que te convoque? Ay, no sé. No sé. Viste, soy muy ecléctica. No tengo como un patrón mucho de los hombres... Es lo que te genera. ...con los que he estado. Sí, son como muy diferentes. Sí, lo que me pasa en el momentí es que tiene que ser como un... ¡Wow! Un rayo. Eso es para enamorarte, pero después para pasar un rato no hace falta. Y sí, vamos bien. ¿Cuál fue el peor...? Yo me doy fui acá también. El peor romance que te inventaron. ¿El peor romance? No, bueno, que te inventen siempre es peor, porque es como que te ves en una situación... Después te encontrás con esa gente... ¡Hola! ¿Cómo andás? Claro. Me digo... No, creo que lo de Esteban a mí me dolió más. Lo de la mote. Sí. En su momento. Sí, porque yo me estaba separando y era... Justo en el momento de la separación. Sí, y era un momento... Era enchastrar un momento... Doloroso. Ya complicado. Sí, doloroso y de mucha... Como que ya es una intimidad que la tenés que estar exponiendo y decir... A uno le gustaría separarse tranquilo sin tener que decir nada. Y además yo estaba trabajando muchas horas. O sea, una tira... El bailando es estoy feliz. Claro, más por eso. Es una belleza la cantidad de tiempo que uno trabaja, porque en una tira no tenés vida, no existís y estás muy cansado. ¿Y qué te pasó ahí cuando se dijo lo de la mote? ¿Te enojaste? Y me dolía, me dolía, era incómodo trabajar, le poníamos humor y hacíamos los chistes, jajá, jajá, pero es difícil. Porque él ya estaba separado, también no me acuerdo. No, no. Él seguía en pareja. Y vos eras amiga de la mujer, también es... Sí. Por más que ella te crea, es muy incómodo mirarla a la cara. Es muy incómodo, estábamos todos... ¿Está incómodo con eso también? Es muy incómodo porque se decía... Cuando hay un rumor, es una cosa, pero se aseveraban cosas de una manera... Claro. Que a veces... Hora, fecha, lugar, todo era... Sí, a veces no es solo los periodistas, a veces es gente que... Que trabaja con ustedes. En general sale de los compañeros. Que trabaja con nosotros y que vos decís, porque a mí me pasó, sin dar nombres, me pasó que una amiga muy cercana le dijo a mi hermana que era cierto. Ah, mirá. Ah, ah, ah. Y era... Qué linda amiga. No, no. Y yo dije, mirá. ¿Y ya trabajaba en la producción tu amiga cercana? No, no, no. Era una amiga, una compañera. Y yo dije, qué loco, porque ahí comprobás que claramente alguien está diciendo algo... Es que no es cierto y que lo afirma y que no tiene malas intenciones. O sea, que evidentemente lo cree, pero ¿de dónde lo cree? Que siempre nace de los gringos. Por ver las escenas. O sea, siempre es en las parejas... Ah, bueno. Viste, es muy... Pero muchas veces sale de la producción. Pero igual... No cuenta la gente que labura ahí. A veces para promocionar los programas. Sí. Perdón para no victimizarme con una pavada. Un compañero. En ese momento era porque yo estaba viviendo un momento difícil familiar. Si no, la verdad que no me importa. Que digan cualquier cosa. Sí, no me importa. No son esos los temas que me ponen nerviosa. Como... En el bailando yo le tengo más miedo a... Digo, porque como espectadora yo lo he mirado mucho. Y me ha pasado de estar viendo y decir, ¿cómo salvaron a ellos? O sea, como... Le tengo más miedo a eso como... Claro. Como decís... Eso porque sos bailarina. Injusticia. Bueno, el año pasado, ¿qué fue? Cuando se fueron ustedes. Nosotras dos. Gracias. No siempre es por baile. Es que no siempre es por baile. Por eso, le tengo más... No las queríamos ver en la final. No, no, vamos a llegar a la final. No sé si voy a llegar a la final. Porque yo entre que por ahí soy un embole con la previa y todo... Pero por ahí te chupan las medias todo el año. Pero... Pero después hay que ir al teléfono. No, seguramente lo que hagamos va a estar bueno. Lo que hacemos está bueno. Bueno, pero lo que digo es, no siempre es por eso. Porque me acuerdo que en ese momento no sé si quedaban seis, cuatro, no sé cuántos eran. Igual a veces puede no gustar. Yo me imaginaba que la final era... ¿Qué hace así la jurada? Fuiste jurado. Fuiste jurado. Marcelo, bueno, este año... No, este año no. Para el año pasado... ¿Te llamaron de jurado? Habíamos tenido una charla muy, muy larga, que es la que me quedó dando vueltas para este año. Porque yo el año pasado quería hacer Morir de Amor, que es la miniserie de Flow. Y entonces ya sabía que no iba a ser. Pero esa charla era... Marcelo quería que fuera jurado. Y un montón de cosas más que hablamos. Me contaba un poco de la productora nueva, qué sé yo. Sí, de la ficción que están haciendo. Claro, de ficciones. Un montón de cosas. Fue una propuesta hiper generosa que yo en ese momento no podía aceptar. Y no me veía tampoco. Pero sí él sabe, y siempre se lo dije, es... Si yo alguna vez acepto algo, va a ser ser participante. ¿Y qué? ¿Tu lugar era el que ocupó Laurita después? No, no sé. ¿O el de Flor Peña? No, ni idea. ¿Pero qué te dijo? ¿Están estos, esto y esto? No me dijo quiénes estaban. No, Flor estaba porque él quería que hiciera como un tándem con Flor. Ah, entonces era el de la... No sé, por ahí era el tuyo, Ángeles. No, no creo. No, 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 porque no me acuerdo ni cuándo fue la charla. Pero sí, sí que yo se lo dije a él en ese momento y ya lo sé, me lo decís siempre. El otro día hablé con Laurita en la radio, habló maravillas de vos. Dijo que la reacompañaste con el estreno de Sugar. ¿Qué pasó con Sugar? ¿Te fuiste? ¿Te chocho en Kelevich? Me cho... No, mentira. No, me fui. ¿Y por qué? Que me cansé. No es tan divertido hacer una obra tanto tiempo. No, pero no es el sueño de ustedes hacer un musical. ¿Cuánto tiempo le hiciste? Si tenés muchas propuestas, no. Hacés una y te querés ir a otra. A mí hay actores que les gusta mucho... Porque Susana te adoraba. Después vino Laurita y decía, ¿quién es Laurita? Susana me quiere, yo la quiero mucho a ella. Bueno, eso es una de las cosas por las cuales hice Sugar. Pues Sugar, el personaje... ¿A cómo se terminó mal con Sean Kelevich? ¿Con Gustavo? Cero. ¿Cero? No, 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 él lo sabía si gustaba. Me agregaron incluso algunas cosas porque el personaje... Hace calor, ¿no? Sí. Está como la muestra de fin de año de las madres. No, el personaje de Sugar es un personaje bastante simple. Los personajes ricos ahí son los de los varones. Es una obra... Sí. Se luzen los hombres. Muy machista de hace muchos años que estaba hecha para dos comediantes impresionantes y Marilyn Monroe. Entonces, yo me acuerdo cuando la vi, vi el video en la casa de Susana, le dije, ¿por qué hiciste esta obra? Y ella me dijo, por Ricardo. Me dijo, porque el personaje lucido era el de Ricardo. Y después Sugar tiene los musicales, tiene unas cosas bellísimas, pero es un personaje que a nivel actoral en un momento te cansa, porque no tiene muchos matices, muchos tintos. ¿Te aburrís rápido de las cosas en general? No. No, hice un año y medio de Sugar. Son como, no sé, más de 200 funciones. Son un montón. Claro, yo sé que es difícil de explicar porque él me decía, de un éxito no se sale, pero a mí me gusta hacer otras cosas también. Sí, los desafíos, me parece. Y venía a hacer educando a Nina Sugar todo pegado. Y tenía ganas de meterme en algo un poquito más oscuro. Me pasé de mambo y me fui a la oscuridad de morir, digamos. La última vez que hablamos, Griselda, fue cuando estaba burlando acá en el móvil, te enojaste, mandaste unos mensajitos muy lindos. Y después vino algo que la verdad creo que era inesperado para vos y para él. Me parece que son todas las amenazas que recibiste. Sí. Es verdad, como 500 amenazas en tu celular. Sí, más o menos, sí. No en Twitter. WhatsApp. WhatsApp. Y ahí tuviste que cambiar el número. Sí. Pero todas amenazas como la que publicaste. Peores. Esa que publiqué me parecía como que era medio hasta graciosa, porque era como, no sé, era tan violenta que era... No, otras eran peores porque hablaban de mi familia. O sea... Sí, como son las amenazas. Sí. Muy, muy estereotipo de hostigamiento. ¿Qué venían? ¿Por parte de mujeres o no te tuviste a analizar? No, no son ni personas. Anónimas. No son personas que están escribiendo. No, eso es un sistema de hostigamiento para que la próxima vez que quiera decir algo y mejor quédate tranquila. Me lo dice mucha gente. ¿Qué necesidad? Si a vos te va bien, quédate tranquila. ¿Qué andan pidiendo por el aborto? ¿Viste? Como que andas pidiendo algo para otros, si vos no lo necesitas. ¿Y te entró el miedo en algún momento? Sí. Sí, eso funciona. El hostigamiento funciona porque te enloquece. La primera amenaza te asusta. Después cuando te das cuenta cómo viene, lo tomás de otra manera. Me pasó al revés. La primera decís, bueno, una cosa, un llamado, no sé qué. Después cuando estás como encerrado, no podés usar tu teléfono porque no para de sonar y lees algunas cosas, pues dejé de leer porque es lo que más te... Te hace la cabeza. Sí, sí, te angustia. Te angustia. Pero bueno, después también pasa y pasan cosas peores. Entonces también siempre trato de ponerme en perspectiva de mi realidad y la realidad de otras. ¿Y te llamó burlando? No, pero ¿por qué me iba a llamar? No, porque lo conozco y sé que es un caballero y a veces cuando hay algún conflicto así, llama. Dice, bueno, ¿qué pasa? Charleemos, tenemos un café. No, porque él te contestó, pero creo que no te maltrató, sí. No, no, no me contestó. Lo que contestó acá en el programa, no, lo que viste. No, no, hablo lo más bien. No, yo los mensajes que te mandé, algo que igual ya aprendí que no se hace más eso, porque no es el lugar. No, es divino. No pasa nada. Imagínate la bailando. Me manda a Juan Pito, es una porquería. Ay, mi amor. Yo voy leyendo con todo el programa con eso. Salva a la Cintia, porque me te diste cuenta y me interrumpió en eso, no, no quiso tocar ese tema. No, 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 pero ya lo tocamos con ella, las echamos porque no las queríamos ver en la final. No nos aguantaban más. Una decisión del jurado. Y un día te puede pasar a vos, no te queremos ver en la final. Es que eso, siento que me va a pasar eso. Y nos gustó Charlotte Canigie, bueno, es así. Mierdas. Esa es la que te va a sacar del bailando, ahí te vas a enojar con ella. ¿El jurado? Y, porque las emociones. No, la pueden sacar en un teléfono antes también. No, pero perdón, si deslumbra una participante... Ya te digo que todo... Yo ese día, igual no me acuerdo muchas veces, me pongo ese día, porque ese día me acuerdo que me indigné. Porque hablé sola, estaba sola. Y dije, no, y hablé, ¿a quién le hablás? A ellas dos la sacaron. No lo merecía, se tenía que a ellas dos y... Como le pasó a Lourdes toda la vida, con la ex de Suá, la protegida de Tinelli, arregló el contrato para ganar. Y, pero eso pasa en todos los ámbitos, sí. No es que yo no trabajo y vengo al bailando. No, el bailando se habla todo, esa es la gracia que tiene como la billutería. Que es que todo está puesto en palabras. ¿Vos decís que yo me quise ir del tema de ella o vos te quisiste ir del tema de Burlando? No, 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 no. ¿Cómo fue? Bravísimo. ¿Por qué una primera figura se expone? No, pero pensaba con respecto a lo de Burlando, esto que pasa en las redes. A ver, vos con las chicas del colectivo de actrices quedaste como una... ¿Viste? Decí la suerte, hace calor. Qué calor, calor. Dale una hojita porque... Él estaría manejando el aire. ¿Tenés el teléfono? No, no, no. ¿Viste lo que es por ahí? No, no, lo que te decía es, con el colectivo de actrices, muchas son muy atacadas, pero digo, vos, Fonsi, que son las más populares, quizás. Claro, sí. A Lali le pasa lo mismo, reciben muchas críticas todo el tiempo en las redes, bueno, lo que dijiste, las aborteras, para que hablan del aborto, asesina de bebé, todas esas cosas que dicen. ¿Por qué se la agarran con ustedes y qué te pasa a vos con eso? Porque ahí, no sé, ¿cuántas eran? Y somos un montón. Pero ahí había 200, no sé. Sí, no, y somos muchas más. Pero cada vez que habla un Burlando, un Babi Echecopar, como habló el otro día en la mesa de Mirta, apuntan a las Siciliani, a la Fonsi. Y bueno, porque tenemos una voz que se escucha más. Tal cual. Entonces es la que hay que callar primero. Tal cual. Obvio, hay otras voces que no te molestan tanto porque no se escuchan. Y nuestra tarea justamente es visibilizar. Sentís eso, que las critican para callarlas. Y hay algo que funciona así en la sociedad. Si tenés voz, tu voz vale más porque podrías no usarla. O sea, el que necesita el aborto o el que necesita comer, está invisibilizado. Totalmente. Entonces no puede hablar. Las que podemos hablar somos las que no lo necesitamos, que también podemos quedarnos calladas. Entonces, lo que molesta es la decisión. Yo tomo la decisión de arriesgar lo que tengo, lo que construí. Lo que me gané con mi trabajo, mi lugar, mi popularidad, mi prestigio, todo. Yo prefiero arriesgarlo en pos de otras que no tienen voz. Claro, cuando se te acercan y te dicen, ¿para qué pedís por los otros? Ese es el punto. Bueno, que en realidad está mal el foco. Y además, incluso necesitas que poder hablar sin arriesgar nada. Tenemos un país tan complejo de que o sos asesina o sos abortera. Porque somos mujeres, los hombres pueden hablar sin arriesgar nada. Pero una actriz como vos siente que arriesga su carrera, su prestigio al defender a las que gente llama abortera o asesina. En realidad tendrías que poder elegir políticamente sin arriesgar tu laburo. Una cosa es lo que vos pensás y otra cosa es tu laburo en los medios o en el teatro. Y pasa con todos los temas. También pasa cuando querés decidir. Digo, a las mujeres les pasa. A mí me pasa porque tengo esta condición, este lugar de privilegio también en mi profesión. Yo puedo elegir en un elenco con quién trabajo y con quién no. Pero no le pasa a todas las actrices. Vas, te dicen, este es el elenco y mirás así y decís, bueno. Entonces, ese lugar lo tengo que arriesgar. Pasa también cuando alguien quiere cambiar. La miro a Cintia porque la he visto querer, no la conozco, aclaro, pero la he visto querer cambiar el perfil, por ejemplo, y decir, no quiero hacer quilombo. Y un poco ahí el medio le dice, no, vos sos Cintia Ferrande, sos quilombea, quilombeá. Y no quiero ahora quilombear. Y tiene todo el derecho de decir, yo no me quiero poner la tanga, no quiero hacer quilombo. Quiero ser esta mujer que soy ahora. Se está bancando Griselda Cicelera. Se ha foletear. ¡Vamos! No, lo pongo en el nombre de ella porque también es... Con Yudica no te pasaba esto, ¿eh? Quiero decidir lo que quiero ser. En un punto es eso. Si quiero ponerme la tanga, me la pongo. Pero si mañana... Pero es cierto que hay resistencia del medio y del público. De todo. Es que somos nosotros la sociedad. Sí, obvio. Quiero ver a Babi Checopar, que estuvo con Mirta, habló de ellas, se peleó con Mirta, se peleó con Marcela Tinerana. Ahora dice que no va a ir nunca más a lo de Mirta. Lo amo a Babi. No sé, yo voy mañana a lo de Mirta. Le voy a sacar el tema. Mira. Pero, ¿actualmente existe la libertad de expresión? Más o menos, porque ahora hay grupos de tarea... ¿Quién nos va a censurar que decís eso? Yo ya te digo. Hay grupos de tarea de Cristina Kirchner. Por ejemplo, las del pañuelo verde. Que no son las mujeres en lucha. Que todos le tienen miedo. Y todo el mundo dice, no, no. No, Siciliani es buena. No, chicas, digamos la verdad. Ese grupo es el que se sube, que subió arriba del palco con Cristina. Y hay un montón de gente que peleamos por las mujeres, de verdad. Y que además te señalan ellas con el dedo, porque parece que son los dueños de la palabra. Ese grupo de mujeres iban por todo. Ese grupo de mujeres, si no votaban la ley del aborto, iban a empezar a aparecer diputados y senadores, abusadores. Iban a empezar a pintarte la estrella en la puerta de ti. No es así, Babi. No, no, no. No es así. Está bien, Mirta. Pero ¿por qué vos decís? Es el colectivo, son idealistas. ¿Estás hablando del colectivo de la bandera? ¿Tienes igual que pensar? Hay que respetar la forma de pensar. Tienen una bandera. Hablamos recién de democracia. No, no, no. Yo respeto la bandera. No respeto la persecución. No, no es así. Pero son actrices. Son en el mercado severo. Son actrices. Acá, este señorillo. ¿Es el colectivo? ¿Eh? Por supuesto. Claro. Pero ¿se está refiriendo al colectivo de actrices? No, no. Me estoy refiriendo a algunas mujeres que tomaron la bandera para perseguir gente. Como por ejemplo, Mujeres en Lucha. No, el colectivo es de Mujeres en Lucha. La agrupación Evita. Y todas las que se presentaron, el grupo Malajunta de Rosario. Y todos los que se presentaron a la puerta de los teatros. Por ejemplo, acusándome a mí de misógino porque dije que había que cuidar a las nenas de 12, 13 años. Porque Palermo era una cueva de delincuentes, de drogadictos. Y de violadores. Bueno, esto es lo que planteaba Babi, que hasta Mirta lo pudo soportar ya. Imagínate. ¿Qué les pasa a ustedes con las críticas? No, con esto nada, no. ¿Esto? No, no, con estas declaraciones. Son muy... ¿Un grupo de tareas? No, no, no. Se zarpó mal. No, yo entiendo que justamente no pueda... En principio, la otra vez ya me preguntaron, pienso, él es un provocador, ¿no? La intención no es contestarle a él porque es un poco el juego que buscan. Pero el grupo de tareas, más allá del espanto al que remite, serían mujeres que responden a alguien. Y creo que lo que no se puede soportar es que no respondemos a nadie. Eso es lo que más bronca da. ¿Podés creer que somos mujeres y tomamos la decisión de hacer una cosa? ¿Y qué hablas? Mira vos, che. Es raro. Qué raro, che. Sí. Bueno, sí, no, no, nada, nada. Bueno, Griselda, te agradezco por venir. Ya terminó. ¿Te querés dar? Sí, sí. ¿Querés cocinar? Ahora bailo un día. ¿Querés bailar? Bueno, se queda cocinar, se queda trabajar, Griselda. Con Lourdes, quiero comer. Con Lourdes, invitada, pero después del corte. Seguimos en Lambia, avanzó ya la torta, por favor. Sí, bueno, viste que todo esto es nada más que cortar las manzanitas, arriba le pones trocitos de manteca y acordate que tenés el caramelo abajo y encima le echás un poco, esto es vino dulce, ¿se te ve? ¿El de misa? Vino, el de misa, que es el marsala. Se escuchó vino y se le hace. No, el mistela. No, mistela. Bueno, un vino dulce. Un vino dulce. Un vino dulce de cocina, che. Así queda después bien jugosa. Se hace, se mezcla todo lo húmedo y después se pasa, correte, y después se pasa a esto que es la harina, los 325 gramos de harina. Ahí se arma la mezcla, se le echa un poquitito de ralladura de limón. ¿Harina leudal de dom? Es bastante fácil, hasta yo la entendí. Es fácil. Y después se lleva al horno, así de fácil. ¿Cuánto de horno? De horno, esa es una clave, más o menos 180 gramos de horno y se deja... 180 grados. 180 grados de horno. Andrea, vos no sabés hacer nada. 180 grados le corregí. ¿Corregir a la cocina? No, 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 me pijé. 180 grados. 180 grados de horno. ¿Cuánto tiempo? Y casi 50 minutos. Se van a ver porque esto va a crecer mucho y que no llegue justo al borde porque después le va. Y ahí meten el cuchillito y si está seco hasta el fondo, está a punto... Y para desmoldar... Se desmolda en calle. No, no me sale la palabra. Desmoldar. Desmoldar. La locutora. Tranquila, ¿eh? Contraten una locutora. Tranquila, ¿eh? Sí, traigo. Lo voy a mandar al horno así a ver si con la magia de la televisión se cocina raro. Acá logramos. Con el calor que hace acá, sabés qué fácil. Ay, no, sí, estamos... ¿No va la manzana abajo? ¿No va la manzana abajo? Sí, ya la puso. Ya puse todas las manzanitas. Estás mirando el teléfono. ¿Qué estás haciendo? Arriba tiene azuquita y el vino dulce. Y esta mezcla... Y eso va arriba. Va acá. Acá tiene un olorcito. Sí, sí, sí. Tiene mucho perfume. La parte de limón. Ah, bueno, pero el... Ay, la copa, la copa. La copa, Mabel. No es muy hábil con las manos. Porque esto se hace en un gol, chicas. Claro. Esto se hace en un gol, ¿no? Estamos haciendo como podemos, Janina. Con esto que es fruto. ¿Vos estás ahí sentada a criticar? ¡Ay, qué asco! Estas son las tracciones de Sicilia, que parecen las... Ileana, Sicilia. Tengo una presa. Eso se hace con un gol. Toma un limón. Se puede hacer con otras frutas también, ¿no? Con durazno, con pera. Mirá, yo lo único que sí a veces le pongo es... Sí, se puede hacer con pera. ¿Por qué le querés cambiar la rellena? No, digo, pero si se puede hacer otras frutas. Sí, es de manzana. Claro, pero ahí también le damos con la manzana. Claro, le tenés que cambiar el relleno, porque la pena se cocina mucho más rápido. ¿Tiene un plano más y llevar la contra? No, no, no. Pero pregunto si es con otras frutas. Pero mal es el culo. Es interesante la pregunta. No, no me parece. No, para que le contesto. Si vos la hacés con pera, la pera se cocina más rápido. Entonces tenés que cambiar la humedad del relleno. No es la misma. Por eso, no es la misma masa para la... Lo que sí le podés poner a veces es ralladura de naranja para que tenga más sabor a naranja. Esto se lleva entonces 50 minutos al horno. Bueno, acá se cocina, al de la cocina. Nosotros no lo estamos cocinando un poquito. Subirla al foquito. Menos mal que no es enero. Bueno, vamos a ver la nota con Mica Biciconte. Sigue la... Una mala noticia. Sigue la guerra entre Flor Peña y Mica Biciconte. Qué drama. No terminamos. Arranca, Mica. Qué drama. De Florencia Peña, quien es jurado y marca siempre esta división entre artistas y gente mediática. Este año hay más del Palo del Arte, dice ella. ¿A vos te parece que es una visión elitista, discriminatoria? Yo siempre mantengo lo mismo de ella. Yo creo que tiene un problema con las nuevas generaciones. Ya sea panelista, no sé, mediática. Que no haga nada que sea con teatro, ¿entendés? No puede entender que hay otras personas que quizás les gusta otra cosa, como su hijo trabaja en el mismo canal que trabajo yo y está ahí en un programa de panelista, no está de actor. Así que tiene que empezar a aceptarlo. Cuesta, pero hay que darle tiempo, va a poder. Cuando ella habla, ¿sentís que lo considera un género menor? Y somos todos una mierda. Por lo menos es mi experiencia que yo viví con ella. Nunca fue... Incluso yo dejé de hablar y el otro día fue que el hijo le dijo que yo había pasado por la hora de teatro, por la marquesina y como que estas chicas no tenían que estar acá. Como que tiene muy presente. Si vos tenés tu carrera, sos una gran artista, como ella dice, tenés una trayectoria, te vas a estar enroscando si yo tengo que estar en esa marquesina o no, relaja un poco. Un poco más de seguridad y que se fije en ella, decís. Sí, yo creo que si uno está seguro de sí mismo y no tiene dudas, no tendría que estar mirando... Yo no miro sus trabajos. Está todo bien que ella siga su carrera. Yo estoy haciendo mi carrera como la va a hacer su hijo, sus amigas o gente que arranca en el medio. Son nuevas generaciones. Para más que ella reniegue de eso, ¿para vos es mediática también, Flor? Además de una gran artista, ¿es mediática? Por supuesto que es mediática. Comengamos que está yendo al bailando por segunda vez. Es un show mediático. Bueno, ahí está Mica Biciconte con este nuevo round con Flor Peña mientras las niñas tomaron el estudio. Ahí van entrando en calor, Tariana Bur. La otra está con el iPad, no larga. ¿Por qué no le dicen a tío Ángel que las levante como Marcelo? No, no, me ignoran. Te pasan por adelante. Ah, que bailarina. Le gusta hacer ballet. ¿Qué hace? Attitude. ¿Viste cómo levantó la pierna? ¿Va a ser abogada? ¿Qué significa? ¿Cómo haces ballet vos? ¿Cómo te enseñaron la pierna? Ni bola nos dan. Mirá, mirá, mirá. Muy bien. ¿Estas son las mismas que iban al bailando o las cambiaron? Se portan mejor que nosotros. A ver, hay que entrar en calón. ¡Ah, muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Se van a dar un palo. Pero ¿y la otra dónde está? Mi simpatía es... La otra está con la compu. La otra quedó... Olvídate. Ah. Era tu manito. La manito. No, 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 no. Les encanta. Mirá, ahí va. A ver, a ver, a ver. ¡Tarán! ¡Haceme ballet! ¡Uh! ¡Tarán! ¡Ah! A ver, la otra. Adelante. Así están los pisos de mi casa, ¿no? Claramente. ¡Tarán! Muy bien. Muy bien. Tienen que ir a señores de la Argentina. Hace otro truco. Y la tercera... La tercera está ya con los jueguitos. Está bien. No se ignora. Les sacan los jueguitos. Se portaron mejor que nosotras, chicas. ¿La tercera siempre así o acá? Siempre. De sistema hereditario. Ah. Es más introvertida. Por decirlo de alguna manera. Sí, por decirlo. Simpáticamente. ¿No tona así todo el tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cuidando vueltas. Bueno, pero vos sos muy joven. Está bien. Tenés energía para criar. Ya ni las querés cuidar. Bueno, pero ella es súper joven. Ya ni las querés cuidar. Tiene energía para criar. No, tú tenés parque hermosa. Si me las das, te las entrego derechitas. Yo tengo un método. Es que nunca más andan en patinatento. ¿Qué sos? Ay, pobrecita. Me estás intimidando un poco. No, no, no. No tengo paciencia para los chicos y lo acepto. Y para ellas menos. Cuando seas abuela... Ay, no. Cuando seas abuela. Pronto va a ser abuela. Yo solamente quise a mis dos hijos. No me gustan los chicos de nadie. Pero pará, cuando seas abuela... Pero tu nieto, querida. No, pero con los nietos... No, mentira. Sos reeditada con los chicos. Dejen de decir que soy buena, chica. Le matan el curro. Sos buena. Te vamos a dar un rato. Mirá si Lola este año te hace abuelo. Tal cual. Ah, a ver. Le compro un lindo departamento, le contrato a dos niñeras, los mantengo a los niños. Me vas a recordar a Lili. No, esa. No, esa. Mira qué bonita. Bueno, nos olvidamos de Flor Peña, que le contesta a Lili a Bicicot. ¿Este bailando te gusta más? Porque es más artista, ¿no? Me gusta, me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Va a ser picante igual, ¿eh? Esta diferenciación tuya, ¿no le gusta a Mica Biciconte, a Janina? Dicen que tenés algo con los mediáticos. ¿Quién es Janina? Janina Latorre. Ah, no sabía. Ah, pero ¿y Janina qué tiene que ver? Si no están bailando. No, pero no le gusta cuando se hace esta salvedad. A Mica Biciconte tampoco. Pero no le tiene que gustar a nadie, me tiene que gustar a mí. ¿Vos me lo estás preguntando a mí o le estás preguntando a ellas? A vos. Ah, listo. Entonces yo te contesto. A mí, no quiere decir que yo tenga la verdad. Yo digo, a mí me gustan estos bailandos. ¿Te considerás mediática, además de una gran artista? Yo me considero una persona que trabaja en los medios porque es la consecuencia de mi trabajo, que es actuar desde que soy así, es ser famosa. Entonces yo soy amable y te atiendo cada vez que venís, aunque vengas a la una de las mañanas. Mica dice que a tu hijo en STO le encanta que esté, pero que es un laburo mediático. Y que está bien que así sea. Sí, es que mi hijo quiere ser mediático, yo lo voy a apoyar. No quiere ser artista, quiere ser mediático. Y no tiene ningún problema con eso. Bueno, ahí estaba Flor Peña contestándole a Mica, pero Mica no está en el bailando. Así que, bueno, opina como panelista invitada. Bueno. Pero puede volver, ¿viste? Para mí opina más como mediática que panelista. Chicas, defendamos el laburo del panelista. Hay una profesionalidad, hay una. El otro día yo la escuché a Mica en la radio con vos que le hiciste una nota y no sé qué le preguntaste de algún famoso. Y te dijo, no sé. Y vos le dijiste, no sos panelista. Sí, pero esos temas no los tocamos. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, sos así. Según ese especialista en determinados temas. No, bueno, el panelista, si no, nosotros tenemos un laburo atrás, nos informamos, producimos, chequeamos, tenemos fuentes. No, bueno, pero generalmente hablo de mis compañeras. Sí, claro. Cintia es media nueva, la otra también, pero Cintia chetea. La otra. Sí, claro. Sí. La otra cocina. No, pero Cintia a la mañana la ves que en maquillaje, por lo menos te dice, hablé con tal, hablé con tal. Sí, claro. No, 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 obvio. Que tres años calentando la silla no trajeron un tema ni trajeron una fuente. Bueno, ¿quién sabía el tema de Juanita Viale de Paz? Todos. ¿Todos? Ah. Sí. ¿Todos? ¿Qué pasó con Juanita Viale? Hay varias versiones. Sí. Ella estaba haciendo una obra de teatro en Chile, por un lado una persona cercana, podríamos decir. Podríamos decir. Al fuero íntimo de Juanita Viale. Al riñón, según Marina. Al riñón, claro. Dice que nunca le pagaron y por eso la obra creo que duraba un mes aproximadamente, que Juanita decidió tres días antes, creo que terminaba hoy la obra de teatro, bajarse, porque justamente nunca le pagaron en todo ese tiempo. O sea, ¿se fue por falta de pagos? Eso dice alguien que conoce muy de cerca a Juanita. Por otro lado, yo le escribí a Juanita. ¿Y por qué no vio a Valenzuela acá? Le escribí a Juanita, le pregunté si esto era así, y ella me dice que no, que nada que ver, que no tiene que ver con eso. Y que hablemos con la producción de la obra. Que hablemos con la producción. Intentamos nosotros hablar. ¿Y no le querías que a ella era muy difícil? No quiso porque estaba viajando del campo a la ciudad y bastante que me contestó. De la misma manera que te contesta hablar con la producción, te dice, no, mira, me fui porque estoy... ¿Lo que te mandó un audio o te escribió? No, me escribió. Siempre nos escribimos. Lo que tardó en escribirte, no te podés decir, che, Karina, pasó esto y esto y esto. Hablá con la producción. No, la mandó... Me contacté con la productora. Pero si la que se bajó fue ella en la producción. A las dos, a las dos, nos mandó a hablar con la producción. Bueno, la producción desde Chile no contestó. A esta cuando le preguntás por la vida no le gusta, cuando le preguntás por el trabajo no te contestó. Tú te niegas. Elige sobre qué contestar, pero por lo menos contestó. ¿Sobre qué contestó? No, digo, esta vez eligió, le dije, mira, a mí me gusta siempre hablar con los protagonistas, por eso te escribo a vos. Ah, pero es que se equivocó de profesión, porque después hablás con un cuento de ella, que en Instagram del día que teníamos la foto con el surfer, se enoja, teníamos la foto y todo. Que quiere hablar solamente de su trabajo. Le estás preguntando. Una vez que le preguntamos el trabajo. No, ahora lo que también me dice a nivel. Si no, para mí tendrían que elaborar otras cosas estas chicas. Ahora, hablando con gente de Chile, que tiene mucho que ver con el teatro. ¿Se hablaste con Chile? Sí, con, digamos, hablé con el representante de Benjamín Vicuña. ¿Y qué tiene que ver? No, lo llamé a él porque sé que tienen una relación, Benjamín y Manguera Valenzuela. Porque son socios por el Centro Mori. Sí, claro, exactamente. Y él sabe mucho de teatro también. Y lo que él me decía es que en ese centro cultural donde ella estaba dando la obra de teatro, las, claro, no duran más de un mes. No, pero eso se bajó antes. Claro, sí. No, pero eso antes se bajó. Es un centro cultural muy importante, el GAM. Porque el nombre de Gabriela. ¿Por qué estaría Manguera en la foto? ¿Por qué estamos viendo la foto de Manguera? No, no, decilo, decilo. Ay, Paco y Meco. Pati y Selma. No, a ver, a mí me parece, de verdad, y no es para defenderla a Juana Viale, pero me parece extraño porque creo que ella ya lo sabe. Hay un rumor fuerte, yo no lo tengo. Ya tenemos una parada de nuevo. ¿Qué pasa? Me asusté. Se mata el árbitro. Me asusté. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo, Marbetilo? Marbetilo. No te escucho, ¿eh? Ojo a lo que vas a decir. Guarda. Hola. Hola. Trastornada como la madre. Bueno, entonces el rumor fuerte, ¿cuál es? Es que Gonzalo Valenzuela sería padre nuevamente con la novia. Eso está confirmado. Eso está confirmado. Lo que digo es, bueno, Juana lo debe saber de antemano, lo que dicen es que ella se habría bajado de la obra porque se enteró que él va a ser padre. No me parece, creo que una cosa no viene a ver con la otra. ¿Qué tiene que ver que sea padre? Bajo lo libre que es Juana. Sí. Por eso, no me parece. También es una versión. ¿Sigue enamorada de Manguera? No lo creo. No, yo no creo. Pero por eso dicen que se enteró y que se bajó por eso. ¿Quién otra versión? También hay una versión que la obra era muy exigida vocalmente para ella. En una apuesta la tenían monologando de espaldas. Era con un actor nada más. Eran dos personajes. Y hacía un monólogo y ya se le notaba desde el comienzo que estaba muy exigida vocalmente para esos grandes monólogos. ¿Tiene voz baja, Juana? Es verdad. Más allá de... Y por ahí que tenía un problema. Hay que sacar la voz. Pero faltaban tres días para que terminara. ¿Por qué dejaría? Y bueno, porque si desde el comienzo... ¿Vos fuiste al conservatorio, Liliana? Yo sí. ¿Eso te enseñan? Sí, tenés los cinco años de educación vocal. No, pero ella no tiene una gran voz. Juanita habla bajo. Habla suave. Habla suave. Pero estaba muy bien. Habían tratado muy bien. En las críticas. Porque aparte se tenía que interiorizar de toda la historia chilena. Y porque es contestatario. Era una obra que hablaba del futuro. Ella es considerada en Chile. Yo me acuerdo, perdón. Cuando yo fui a la Casa de los Árboles. Pero, Karina, si le dimos nosotros la información a la prensa de Chile. A raíz de... Acá también es considerada. Es una actriz absolutamente sobrevalorada. En Chile... A ver. Yo lo que digo es que en Chile es una actriz... No, sobrevalorada. Sí. Yo estoy considerada. La gente está matando. No, digo, es considerada. De hecho, en el centro... Me mata de fondo. En el centro GAM de Gabriela Mistral, donde ella estaba haciendo la obra. Digo, la quieren, la respetan. Era una obra que hablaba cómo sería Chile en 50 años. Digo, ¿por qué se bajaría? Exacto. Tres días antes de terminar. Bueno, pero algo pasó. A ver, algo pasó. Lo que yo quiero decir es que la prensa especializada de Chile, que tiene que ver con el mundo del teatro y del espectáculo, no sabía esta información. Pero sabían que Juanita estaba haciendo teatro. Sí, algunas personas. Otras no. Algunos periodistas... Pero, ¿por qué no? No sabían. Otros sí sabían. Ella no es re famosa allá. Yo tengo entendido. No, a ver, no. Porque es un lugar como... No sé si ponerlo como Ander, porque, digamos, es muy reconocido el centro Gabriela Mistral. Bueno, pero si es una estrella, yo no estoy minimizando. Pero viste que a veces las estrellas hacen como esas obras de menos bien. Ay, dejámonos de echar, no ofendan las estrellas. Chicos, es Juana Vial, es una diosa, una bomba, todo. Estrella allá es muy loco. Por eso digo que los periodistas, a raíz de la información... Qué linda la raíz. Qué linda, ¿de dónde la sacaste? ¿En qué bailando te quedaste? En el 2008. Fue novia de Marcelo Ríos. Juanita, que se haga una, da una, da una. No, lo que muchos periodistas me decían, ¿estás segura? Pero si... No, o sea, está haciendo una... O sea, nadie sabe por qué se fue de la obra, en resumen. No quedó claro. Y creo que nos interesa solo a nosotros. Creo que nos interesa solo a nosotros. Sí, bueno, es un relleno de Viernes Santo. ¿La torta cuánto le faltó? La torta ya la voy a buscar. Ya la podemos... Si con la mafia de la televisión pasa rápido todo el tiempo. Tengo calor y hambre. O sea, es un... La podés servir. Y hacete un cafecito, un cappuccino. Sí, es ideal para el café. Es ideal para el cafecito. Un ristretito. Un ristretito. Un ristretito. Un ristretito. Un ristretito. Ahora le traigo. Un ristretito. Un ristretito. Un ristretito. Me encanta la cocinera que está de punta en blanco. La zapata de Ángel Lamo. ¿Vos querés que cocine? Cocina de vino y viene todo así prolijito. Bueno, vamos a desmontarla. Es lo más divertido. Ay, pará que está. Está caliente. Desmoldar. Desmoldar. Está montada, desmontada. Qué pesada que estás Andrea hoy. Andrea es insoportable. ¿Sabes que Andrea te odia? A ver si sale. Pará que te corra todo. Ay, 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 ay. Ahí está. En caliente, señora. Qué género. Muy bien. Ahí está. No voy a venir y dos hago las manos, insisto. Ah, no, dejé grabando. No, no, no. Hasta 20 minutos que está grabando tu teléfono. La tecnología. Bueno, pero ya tenemos el final. ¿Y ya se puede comer? Sí. Obvio. Tenemos que cocinar. Platito, no tenemos platito. Producción, platitos. Chicos, platilletas, chicos. ¿Cuántas calorías tiene por cocción? Ay, el lunes que vas a cocinar. ¿Qué mala sos? ¿Qué lunes? ¿Tienen que siga cocinando? Yo tengo para todos los días. ¿Tenemos que cocinar una vez cada una? Es que yo la veo en el Instagram. Ya cocinamos todas las noches. Todas las noches de ayer que me tocó. No, ayer fue más tranqui, pero si no. Ah, la focaccia. La focaccia te tengo que hacer. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esa es práctica. Y tampoco la tenés que hacer... Vienen gente a comer. ¿No tenés pan? ¿Hacés la focaccia? ¿Le ponés aceitunas negras? Aceitunas negras, aceitunas verdes, tomatito cherry. ¿No tenemos platito? Mirá, mirá. Acá es todo pobre. En una fuerza producción tenemos unas servilletas roñosas. No, bueno, pues está bien. Tendríamos que comprar. Tener una a la cena. Sí. Bueno, pero así la podemos ir. Canje de plato. La semana que viene traemos platos de canje. Pidamos platos de canje. Claro, la producción dice que sí. Claro, hacemos historias. Sí, hay un canje. El palacio. ¿Ves? Ahí se ve la... ¿Dónde estamos? ¿Acá estamos? ¿Dónde está la manzanita? La manzanita. Claro, el palacio. Yo le digo. Necesito percha. Tiene una pinta, yo me la llevo. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dejemos para los chicos, que ya la habían probado, porque un día vos me viste cocinando. No, olvidás que él trae. No, la mamá sí. No, la mamá quiere, bueno, la mamá. Sí, yo la puedo. Ah, y un poquito más de azúcar para hacer el caramelo antes. Ah, para hacer el caramelo. Se la ponés primero abajo de todo el sabarín. Claro, se la ponés. Igual ángel te pone en el sabarín. Sí, estaba hablando de la cocinera, pero ¿qué querés decir? La odiás a la cocinera. Mata que alguien cocine y no sea el protagonista de ángel. Me encanta decir los ingredientes como en la E. ¿Te interrumpí todo el tiempo? ¿Sí? ¿Te interrumpí mucho? Sí. Es manzanas verdes, tres. Huevos, dos. Para que la gente... Eso que es utilísima, Neki. Bueno, es muy antiguo. Neki ya no está, Andrea. Vaya hasta Iliana. Gracias. Te doy para comer. Mándalos. 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 ¿Ya está? ¿Hiciste tu gracio? Gracias. Les quiero preguntar algo. ¿Sabían que emergencias no es solo un servicio de ambulancias? Es mucho más porque te brinda descuentos hasta el 50% en farmacias. Turnos con especialistas en muy pocos días, médicos a domicilio, 5 pagos, chat y videoconsultas con médicos y mucho más. Todo eso es de 24 pesos con 20 por día. Llama ahora al 0800 10 9000 75. Anota 0800 10 999 0075. Emergencias, somos parte de tu vida. Menos Andrea y yo, ¿están todos comiendo? ¿Cómo está? Me gusta. No sabes lo que es el relleno. El vino, ¿cómo se le siente? Qué rico. Sí, le da un toquecito. Ah, es espectacular. Está buenísima. Cocina bien, Guillermo. Imagínate con un heladito. ¿Cintia? Riquísimo. ¿Te gustó? ¿Quieres una porción? ¿Vos haces algo? La verdad que te raro... Una vez pregunté por Twitter cuánto sirvió un huevo. ¿En cuántos minutos sirvió un huevo? Una genia. ¿Y qué decirías? No, por suerte cocina mi marido. No, pero ¿cómo está la torta? Pensaba que me preguntaba si sabía cocinar. Excelente. ¿Tampoco sabés cocinar? Increíble. Tampoco. Nada de nada. No, pero no tiene que cocinar. Una ensalada. Una tarta. Vos tampoco cocinas. Tarta. Arroz frito. No, chocotart. Tampoco cocinar. Ella sabe. ¿Querés renovar tu casa? ¿Querés cambiar el auto? ¿Querés hacer un viaje y te quedaste sin dinero? Anda a Cabildo 2114. Date todos los gustos. Si tenés que vender oro a las antiguas o relojes importantes en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento 4787-4400. El precio del dólar, el oro y los brillantes están por las nubes. Aprovecha este momento para vender en Cabildo 2114. Pequeño corte, ya volvemos. Vieron que las buenas noticias corren rápido y atención que les voy a tirar un muy buen dato. Las marcas de Walmart y Kuwait y Great Value tienen la misma calidad que las marcas líderes a un precio mucho más bajo. Son más de 800 productos de almacén, frescos, congelados, perfumería y limpieza. Si querés ahorrar sin resignar calidad, anda a Walmart, probar Kuwait y Great Value y disfruta de la calidad que te gusta sin pagar de más. Así es. ¿Las niñas se fueron al patio? No, están abriendo regalos. Están abriendo regalos. Ah, ¿le vimos regalos? A ver, ¿qué ligaste? Vení. Sí, es tuyo. ¿No crees? Es tuyo. ¿Acá regalamos, de verdad? Ay, en serio. ¿Lo regalamos nosotros? No, lo traje yo. Lo trajo tío Ángel. Este lo regaló. Un panejito. ¿Te gusta? ¿Qué son? ¿Bata? Este es Stitch. ¿Cómo estás apartada? ¿Qué son? ¿Disfraces? Con el calor que hace, mi amor, es bien ideal. Está lindo para dormir esta noche. Lo que te regaló Lama. Ay, qué bonita. Lama sin pie. Ay, me muero. ¿Qué vecino es? Ay, qué lindo. Ahí está. Son como los que usan Fedeval. Mira qué lindo, te queda lindo. Claro, es como Fedeval. La verdadera revelación del mes, ¿saben cuál es? Que ya tenemos un emoji para el mate. Gracias a CBC por lograrlo. Desde el 2015 vienen haciendo cosas para que esto suceda. Sí, estate atento que próximamente estará disponible para usarlo. Gracias a la gente de CBC que nos acompaña todas las mañanas. ¿Se fueron? Una está maquillaje. Siguen abriendo regalos. Ponele la perdiz, sí, es tremenda, la chiquitita. No, pide ya sola. A mí me gusta la que tiene mala onda. Sí, genial. Aparte es muy graciosa. Es muy graciosa la mala onda. Hemos dio bola desde que entró. No, no le importa nada. Es mala, es mala. Te causa gracia de lo mala que es. Y las otras no. No, es mala. No, que te podés morir al lado y no le pasa nada. No tenemos que ir. Lamentablemente nos tenemos que ir. Ay, qué lástima. Feliz Pascua. Vamos a volver el lunes. Feliz Pascua para todos. Feliz Pascua. Lunes en vivo estamos acá. Feliz Pascua. 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 Feliz Pascua.